¿Cuál es el video más largo que tengo? Esas son las direcciones de obra. Si tienes una situación complicada con algún revisor, que, no sé, trate de empujar el papeleo a algo más denso y desagradable, te recomiendo muchísimo que converses con el arquitecto del conservador. Los conservadores siempre tienen un arquitecto que incluso va a revisar también lo que tú le presentes timbrado por el director de obras. Pero como no es un trámite que tenga un formulario único nacional del MIMBU, yo te diría que no en pocas ocasiones, cuando he tenido dificultades para dejar inscrito un plano en el archivo municipal, me acerco al arquitecto y le digo, mira, no sé, por ejemplo, tenemos un terreno donde hubo ciertas parcelaciones que fueron saneadas por el Servio o por saneamiento del loteo irregular según el decreto ley de 2022 y se han vendido estas parcelas y queda este resto del lote matriz y quisiera inscribir este plano y le llevo yo un plano y en ese plano grafico todas las celebraciones de compraventa o saneamiento del loteo o regularización de dominio cuando es bienes nacionales, lo indico en el plano, indico los deslindes que están allí y se lo dejo. El arquitecto lo revisa, me llama, me dice, ya mira, me parece bien, lo vamos a inscribir como plano topográfico y queda inscrito y se realiza internamente en el papeleo. Lo habitual es que ellos te digan, mira, trata de hacerlo en la municipalidad, pero si llegas a un punto ciego en el camino municipal, puedes hacer eso, intentar inscribirlo directamente al conservador con el arquitecto del conservador. Otra salida también que es muy buena es pedirle al CERVIO, perdón, a la CEREMI de vivienda, que se pronuncie respecto a un rechazo de una carpeta de rectificación y allí, según el artículo 118 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, puedes tú pedir que los revisores de la CEREMI sean los que resuelvan el expediente. Y si la CEREMI timbra el plano, espectacular, tienes ese plano timbrado y vas al conservador de bienes raíces para que lo inscriba. Pero insisto, no necesariamente es automático. El arquitecto del conservador podría hacer revisiones. Normalmente no es el caso, pero depende mucho de la comuna. A veces en las comunas que mueven mucho dinero, que tienen propiedades muy caras, el conservador crece con unos tentáculos casi como de organismo público y no como concesión. Y tienes una cantidad enorme de revisores y ese tipo de revisores a veces para poder mantener apretadas sus agendas suelen dilatar las inscripciones de esos planos. Por ejemplo, en lo particular, yo tengo una clienta que estamos viendo un caso en una comuna relativamente, no sé, elegante, digamos. Y está con todos los timbres municipales aprobados hace mucho tiempo, pero el arquitecto del conservador nos está pidiendo preciosismos y ciertos cambios, e incluso planos adicionales que den cuenta de la historia de cómo se fue rectificando el deslinde con respecto a planos que están archivados en otro conservador que tenía los documentos de la comuna cuando no era comuna. Es realmente una estupidez, pero puede pasar. Si tienes ese problema, te recomendaría en el caso de que resuelvas un plano en la dirección de obras municipales y tienes un revisor caprichoso en el conservador, pedir audiencia con el conservador, no con el revisor, con el conservador y decirle mira, tenemos este problema, presentamos la topografía con modificaciones a la dirección de obras, se aprobó, pero ahora uno de sus revisores nos está metiendo en este túnel. Y es bastante habitual que el conservador frena esas situaciones, pero hay revisores que se entretienen en eso, en el conservador. Entonces, bueno, resumidas cuentas, la rectificación y la modificación del deslinde no tiene un formulario único nacional y el papeleo puede tener ciertas desavenencias, como puede también resolverse muy rápidamente. Gracias.